¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video y sí, hay un mero relajo en torno al Cruz Azul y es que Robert Dante Siboldi, sí, sin decir nada, llega como nuevo timonel del Cruz Azul ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y gracias por estar aquí, dale like al video, no olvides suscribirte y dejar tu comentario aquí debajo y es que se hizo un relajo en cuanto al Cruz Azul, Peláez, Robert Dante Siboldi, Garcés, Billy Álvarez, Los Álvarez todos, todos, todos hicieron un relajo con este tema llamado Cruz Azul, sí y es que tras no ser pues tomado en cuenta la decisión para el nuevo director técnico del Cruz Azul bueno, Ricardo Peláez pone su renuncia en la mesa en una llamada en fútbol picante, dice ahí se acabó, yo ya no voy más, Robert Dante Siboldi se confirma el día de hoy que va a ser el nuevo entrenador del Cruz Azul y es como antes habían, se había pronosticado y es que el Turco Mohamed dijo si para las 4 de la tarde no me hablan, yo me voy a ir de vacaciones vacaciones, yo le llamo Atlético de San Luis pero bueno, parece que no le hablaron o esperaron a que pasaran las 4 de la tarde para no hablarle porque quien quería al Turco Mohamed era Ricardo Peláez y tras no aceptarlo bueno, pues Ricardo Peláez dice yo me voy, empieza a poner tweets, despedirse de todos el cuerpo técnico, empieza a despedirse del club, de la afición, de todos y bueno, se va Ricardo Peláez por no tomarlo en cuenta para la decisión de la nueva dirección técnica y bueno, en otra parte ya ponen a Ricardo Peláez en las chivas le dicen a Mauri Vergara, ponte las pilas, háblale a Ricardo Peláez porque esta oportunidad no la tienes que desaprovechar para que le entregues las llaves de las chivas si, Ricardo Peláez todavía no se hace oficial su salida del Cruz Azul y ya tiene trabajo en otro equipo no sé si en chivas o en cual, pero por lo menos ya tiene trabajo por la buena gestión que ha hecho durante varios años Selección Mexicana, el América y ahora el Cruz Azul es cierto, no logró hacer campeón que era lo que quería el Cruz Azul pero hizo muy bien las cosas bueno, al final de cuentas el Cruz Azul va por Robert Dante Siboldi y será el nuevo timonel de la máquina cementera del Cruz Azul amigos, ¿les gusta? denme like, suscríbete aquí, ponme comentarios aquí debajo like si te gusta, que Robert Dante Siboldi sea el nuevo timonel de la máquina del Cruz Azul para mí no, para mí el Turco Mohamed era alguien que debería haber estado en Cruz Azul bueno, parece que el Atlético de San Luis le salió jugar bien las cartas y ahí está, se pueden llevar al Turco Mohamed al Atlético de San Luis sin más, por el momento, hasta este momento Robert Dante Siboldi es el nuevo director técnico de la máquina cementera del Cruz Azul nos vemos amigos en el próximo video no olvides suscribirte y darle like nos vemos, bye